¿Qué tal familia Vino Tinto? Bienvenidos a Venefútbol, bienvenidos de vuelta al canal Yo Andrioroco se lució con este golazo en el empate del Deportes Tolima 2x2 frente al Jaguares de Córdoba El venezolano sigue manteniendo un gran estado de forma y luciendo su fútbol en Colombia Fue elegido como el jugador del partido Escuchemos algunas palabras que dijo el jugador En lo personal, hablemos del gol, golazo Yo Andrioroco, el segundo con el Tolima ya había marcado uno muy bueno frente a 11 Caldas Y este de muy buena factura esta noche aquí en Ibagué Sí, la verdad que bueno, en el entrenamiento el profesor Gamera me puso a hacer eso Y la verdad que siempre vale la pena aprender algo en esta vida Y bueno, hoy lo pude poner en el partido Me saqué a un jugador en la mitad de la cancha Y por ahí me vi el arco solo y por ahí por eso que fue que pateé Y yo que tengo buena pegada, él dice que le pegué desde lejos Y bueno, eso es lo que vine con la mentalidad hoy de hacer eso De la que tuviera y a pegarle al arco Felicitaciones, yo Andrioroco fue elegido el jugador del partido Gracias, muchas gracias a ustedes Alberto Peñaranda jugará esta temporada en la Premier League de Inglaterra El jugador vino tinto fue inscrito para disfrutar esta competición con el Watford Pero aún no ha podido ver minutos ni siquiera en partidos amistosos Ya que todavía espera su visa de trabajo Además, también se conoció que el jugador portará la camiseta número 17 Luis Manuel Seijas anotó este gol con el Independiente Santa Fe ante Alianza Petrolera Es el primer gol del venezolano en su vuelta al club colombiano Gargoy Machija anotó gol en su estreno oficial con el Udinese en la Copa Italia ante Benevento El venezolano inicia con buen pie la temporada Donde al parecer ya se ganó un puesto en la uncena titular del club Jefferson Soteldo fue titular y dio dos asistencias en la golea de la Universidad de Chile Cuatro por una ante Unión Española en la Liga Chilena John de Arcadi estrenó la temporada con goles El jugador venezolano batió las redes en la victoria del Victoria Setúbal Dos por cero ante el Aves en la Primera Liga de Portugal El Criollo también marcó otro tanto de cabeza pero fue invalidado por fuera de juego Salomón Rondón debutó con su nuevo equipo en el Castel United En la derrota 1 por 2 ante el Tottenham en la Premier League de Inglaterra El venezolano partió desde el banco de suplentes e ingresó al minuto 58 en sustitución de José Lu El venezolano a pesar de haberse incorporado hace poco al equipo logró tener par de chances de gol Incluso una tan clara que su remate terminó en el travesaño y hubiese sido su debut con gol Además le hubiese dado el empate al Newcastle El venezolano comienza bien su nuevo reto en la Premier El Nacual intentará demostrar por qué le dieron el Dozar 9 John Chancellor jugó todo el partido con el Akshi Maghacala Que perdió 1 por 0 ante el Esparta de Morku en la Premier League de Rusia En este partido Andrés Ponce jugó 49 minutos y fue expulsado Según informan medios malagueños el venezolano Juan Peñor estuvo a punto de ir al Chief Field United De la segunda división de Inglaterra Pero la negociación se cayó debido a que el conjunto inglés no aceptó los términos puestos por el Málaga Para la firma del contrato del jugador Jordan Osorio jugó los 90 minutos en la derrota del Vitoria Guimarães 3 por 2 ante el Benfica José David Contreras jugó todo el partido con la Berrinchone que igualó a 1 ante el Valencien Por su parte Osvaldo Vizcarrondo también jugó todo el partido en la derrota del Troyex en la Ligue 2 de Francia Así luce el Estadio Olímpico de la UCB Se espera pronto pueda volver a jugarse partidos tras la recuperación del Engramado John Murillo entró al 55 con Tondela que perdió 0 por 1 ante el Benelenses en la Liga de Portugal Bueno mi pana hasta aquí el video de hoy Recuérdate que si te gustó este video puedes dejar tu like para seguir apoyándome Y si aún no estás suscrito y eres amante de la avenida Tinto que estás esperando Suscríbete ya Nosotros nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!